¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Más elкиnear Más el mildo de las cuartas Juegos ¡Vamos! Eso es ¡Vamos! 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 ¡Vamos, sigue! 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 ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es la rato! ¡Cuánto tira! ¡Sigue! ¡Vamos, vamos, vamos, campeón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No le dejes pensar! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Bastian! ¡Al que pueda! ¡Vive, viene! ¡Vive! ¡Suéltate a ver! ¡Ahoma! ¡Ahoma! ¡Abajo! ¡Bastian! 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 ¡No le dejes! ¡Gracias! 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 ¡Levanta abajo! ¡Va! ¡ pameth Kisulle de abajo! Abajo Márcaz abajo Abajo la Sucho Abajo Márcazite Sigue! Sigue! Abajo! Abajo! Bien! Abajo! He estocado! Bastia! Bastia! Vamos! 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 Bien! Ahí! Abajo! 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 piensa, piensa piensa está agotado piensa, piensa tienes que tocar abajo venga, no se hace tío respira respira baja la piquita baja la piquita vamos vamos ahí, ahí abajo abajo pie, abajo levántale, levántale levántale, abajo abajo, abajo ahí, ahí vamos con todo habla lo tienes lo tienes ahí lo tienes vamos 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 El primer combate, por decisión, número primero, es Pina Arturo.